Hola, ¿qué tal amigos? Día al día con el agro, bienvenidos a una nueva edición de este espacio de conversación y actualidad con los protagonistas del sector agropecuario de Colombia y el mundo. En esta oportunidad, finalizando año, pues qué mejor que hacer balances de los sectores de nuestro campo colombiano y quisiera darle un saludo y una bienvenida muy especial a la doctora Marta Betancourt, directora ejecutiva de Procaña. Doctora Betancourt, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias, un saludo muy especial desde Cali. Para nosotros es un placer saludar a toda la audiencia de TV Agro y poder conversar sobre temas del sector, sobre temas del país y poder compartir con ustedes todas estas experiencias alrededor del cultivo de la carne de azúcar. Doctora Betancourt, empecemos hablando un poco de ese balance, cuáles son esas cifras que nos puede entregar el sector de la caña con relación a lo producido en este 2022 que está a puertas de terminar. Claro que sí, mira, es muy importante anotar que pese al tema climático que nos ha afectado de una manera importante, la producción en tonelada de caña por hectárea este año, el área total cosechada de caña de azúcar asciende a 19.6 millones de toneladas frente a 18.9 del año pasado. Esto debido, digamos, a que tuvimos una ventana de verano en el mediado del año y a que también el año pasado habíamos estado casi 25% por encima del pronedio en las precipitaciones. Se mantienen las 241.000 hectáreas sembradas en caña y, por supuesto, que la producción total de azúcar se ubicó en 1.78 millones de toneladas y frente a 1.73, o sea que ahí estamos más o menos en el mismo nivel. Es importante destacar que en los dos últimos años el tema, digamos, de las precipitaciones nos ha afectado significativamente, pero adicional a eso el incremento de los costos de los fertilizantes y de los costos de los insumos, que bien sabemos ha estado afectado por los temas de tasa de cambio, la guerra en Ucrania, ha tenido, digamos, un efecto sobre la oportunidad de las labores que no nos va a afectar en este año 2022, sino que por la caña de azúcar ser un cultivo de tardío rendimiento, vamos a ver esos efectos seguramente en el próximo año, en el 2023. En el 2022, pues, hemos vivido un año pasado por lluvia. El fenómeno de la niña no ha dado tregua. Quisiera conversar un poco con usted sobre cuál fue esa afectación por culpa de estas condiciones climáticas adversas y cuántas hectáreas se vieron afectadas por este fenómeno. Claro que sí, Alejandra. Es muy importante anotar los diferentes niveles de afectación. En primer lugar, hay afectaciones que son por aumento del nivel freático, es decir, el aumento de la lluvia hace que los suelos se saturen y hayan, digamos, unos pozos de agua que, digamos, tienen alguna afectación, pero no es muy significativa. Lo que pasa es que impiden que se hagan las labores o que se entre a hacer la cosecha. Hay otros niveles que corresponden a inundaciones por desbordamiento de ríos o rompimiento de jarillones, que en muchas ocasiones ya lo que hace es que ocupa el terreno, pero adicional, en algunos casos, tapa la parte superior de la caña de azúcar y allí hay un riesgo alto. En las estadísticas que hemos podido tener es que tenemos aproximadamente unas 6.500 hectáreas afectadas en condiciones generales. La mayor parte de ellas ha podido ser manejada a través de labores de desagüe, de bombeo, y el registro de pérdidas totales que tenemos realmente no llega a 1.000 hectáreas. Estamos esperando qué es lo que pasa con el registro de lluvias hasta el fin de año, pero digamos que lo hemos podido manejar satisfactoriamente a pesar de lo intenso que han tenido las precipitaciones. Doctora Betancur, justamente este tema de la economía internacional y todo lo que ha ocurrido con el precio de los fertilizantes y todos estos productos que se necesitan, quisiera que conversáramos un poco de cuál fue esta afectación en el sector de la caña. Ok, me permitiría como destacar dos en nuestra estructura de costos. La fertilización representa entre un 30 y 35 por ciento del total de los costos y por supuesto el aumento de los insumos, del precio de los insumos y la depreciación del peso colombiano frente al dólar, digamos que tiene un doble efecto. Nosotros hemos registrado incrementos de fertilizantes en promedio del 70 por ciento y hablamos del promedio porque por ejemplo la urea ha registrado aumentos hasta el 110 por ciento. Adicionalmente el segundo costo de mayor importancia corresponde al tema del manejo del agua, llámese riego o drenaje. Este año los riegos han estado por debajo del promedio porque hemos tenido mucha precipitación, pero los costos del drenaje, que significa sacar el agua del predio, sí se han aumentado mucho. Eso implica tener motobombas prendidas, combustible, a veces 24 horas y hacer labores para proteger los mecanismos y las defensas que implican unos gastos que no están incluidos dentro del presupuesto. Y entonces si hablamos de los costos de fertilización y los costos de riego, estamos hablando casi del 60 por ciento del total de los costos que en la mayoría de los casos van a estar por encima del promedio. Así que, digamos, para no ser negativos en toda la extensión, es que también hemos registrado una permanencia del precio del azúcar a niveles por encima de 17 centavos de dólar y eso digamos que nos ha permitido a los productores solventar los gastos a raíz, digamos, de ese aumento en los precios de los productos principales, especialmente en el tema de los alimentos. No obstante, como decíamos, el efecto sobre la producción de caña de azúcar la vamos a ver en el siguiente año porque es un cultivo de tardío rendimiento. Casi a mediados del segundo semestre de este año, doctora Betancourt, en TV Agro Noticias reportábamos el tema de las invasiones a los predios, especialmente en el norte del Cauca. ¿Usted podría indicarnos algún tipo de balance? ¿Cuáles fueron esos predios que se vieron afectados por este fenómeno y cuáles han sido esas negociaciones o esos diálogos con las comunidades? Bueno, en primer lugar, es muy importante que toda la audiencia de TV Agro conozca que el tema de las invasiones viene desde el 2014. Lo que ocurre es que de dos años para acá el tema se ha venido recrudeciendo. En el 2014 teníamos tal vez dos o tres fincas afectadas. Hoy tenemos 6.500 hectáreas de cultivos de caña afectados en diversas fincas en el norte del Cauca, Corinto, Padilla, Miranda. Es decir, hay diversos municipios del norte que han venido con estas afectaciones. ¿Qué ha ocurrido con esto? Las afectaciones a partir del año 2021 han sufrido un recrudecimiento, no solo en la cantidad de áreas, sino en el nivel de agresión. Han ocurrido hechos muy violentos, violaciones a la propiedad privada, pero también al derecho de los trabajadores que han visto impedido el derecho que tienen al trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente un productor que tiene una finca invadida por dos años consecutivos está calculando unas pérdidas millonarias y obviamente no puede sostener el empleo porque no puede entrar a hacer las labores. En el norte del Cauca calculamos que se han perdido alrededor de 5.000 empleos, especialmente en caña de azúcar, aunque hay otros cultivos también afectados. Y la oportunidad que ha dado el gobierno de la mesa del norte del Cauca, los diálogos que se han dado, porque se han dado dos en simultánea, y esto es importante decirlo. Una cosa son los diálogos regionales vinculantes que el gobierno nacional ha hecho en todo el territorio nacional, y otra es los diálogos en el norte del Cauca. Los diálogos regionales vinculantes, hemos participado tanto en los del Valle como en los del Cauca, que han tenido una agenda, digamos, similar en el país, pero los del norte del Cauca, en los que han estado presentes la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro Prada, la ministra Cecilia López de Agricultura y otros ministerios, por supuesto, han venido surtiéndose reuniones con mucha periodicidad, casi que podríamos decir que mensualmente, y el balance que se ha tenido es que llevamos aproximadamente unos 52 días sin nuevas invasiones, sin agresiones físicas entre trabajadores y grupos étnicos, y eso lo hemos considerado un avance. Seguimos trabajando en la mesa, hay una voluntad de todas las partes involucradas en lograr, digamos, unos acuerdos, estamos, digamos, desarrollando esas reuniones que han sido muchas, se han mostrado la voluntad, y digamos que lo que podemos registrar hoy es más de 50 días sin nuevas invasiones. Evidentemente, lo que se pretende con la participación del gobierno y, por supuesto, con organismos internacionales que apoyan el proceso, es que logremos el restablecimiento del derecho, la firma del pacto de no agresión, y que los productores puedan nuevamente gozar de la propiedad y restablecer también ese empleo que se ha perdido en el norte del Cauca. El tema de los fertilizantes y el costo no fue el único casi que dolor de cabeza para los productores. La reforma tributaria aprobada en el Legislativo tiene una particularidad con el tema de las bebidas azucaradas y justamente una exclusión de edulcorantes artificiales. ¿No sería esto como un tema de inequidad en el sector? ¿Cuáles son sus perspectivas? Claro que sí. Mire, hay un tema y la pregunta creo que es muy pertinente porque, evidentemente, el gobierno nacional ha hablado de equidad. Nosotros estamos de acuerdo que el gobierno tome algunas medidas para proteger la salud de los colombianos, pero, evidentemente, aquí ha habido un sentido de inequidad. Primero, en la mayoría, por no decir que en el 99% de los países donde existen los impuestos a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados, incluyen todos, tanto los productos con azúcar como los edulcorantes. Lamentablemente, en Colombia eso no se dio. Hemos hecho llamados al Congreso, hemos hecho llamados al gobierno nacional porque consideramos que no solamente hay una inequidad con un producto que como el azúcar es un producto natural que no tiene, digamos, adiciones de químicos como si los son edulcorantes. Digamos que se está favoreciendo los productos edulcorantes que son todos importados, favoreciendo la importación de productos y poniendo en complicaciones, digamos, a una agroindustria de la caña de azúcar que llevan más de 150 años y que además incluyen más de 4.500 productores micro, pequeños, medianos y grandes, los ingenios procesadores y creemos que deberían haber un principio de equidad en la protección del sistema productivo nacional frente a lo que ocurre, digamos, con los productos importados. Y hay una nota muy interesante y es que la Federación Colombiana de Cardiología emitió un comunicado que supimos, tuvo conocimiento el Senado mientras estuvieron haciendo el debate de la reforma tributaria donde ellos declaran que consumir indiscriminadamente edulcorantes puede tener efectos muy graves para la salud. Es decir, incluso mucho mayores que un desbalance en el consumo de azúcar. Y el llamado que hacemos es a que ese documento que es técnico de una federación especializada científica es que se tenga en cuenta que las personas creen que consumir edulcorantes no tiene efectos y por tanto pueden aumentar su consumo cuando realmente allí hay una mala información que pueda afectar la salud pública de los colombianos. Así que seguiremos haciendo el llamado, vamos a hacer algunas propuestas para que se haga una revisión, digamos, desde el legislativo para que se proteja la salud de los colombianos y por supuesto haya una equidad con una agroindustria como esta que le apuesta al país. Doctora Betancur, adelantenos un poco de esas propuestas. ¿Qué es lo que ustedes le van a pedir específicamente al gobierno nacional si es que nos puede incluir o decir mejor algo? Es básicamente la revisión, pero como te digo, con una sustentación desde el punto de vista científico, haciendo énfasis en la protección de la salud de los colombianos. Quienes están entrando a sintonía, le recuerdo que estamos conversando con Marta Betancur, directora ejecutiva de Procaña, a quien quiero preguntarle un poco de ese balance social y ambiental porque es innegable que ahorita los sectores y las empresas se preocupan mucho por el tema de la sostenibilidad. ¿Qué nos puede contar en este sector? Pues mira, a mí esa es la parte, digamos, como de la entrevista que me encanta más. Y nosotros desde el sector venimos muy comprometidos, no de ahora, desde hace muchos años, en materia de sostenibilidad. La sostenibilidad sabemos que es económica, pero también es ambiental y social. Y nosotros venimos con una apuesta muy importante en diversos ejes. Me gustaría, si me lo permite la audiencia, destacar un programa que recién ha nacido pero que tiene un impacto muy importante sobre las comunidades. Y es un programa que se llama Aldeas Procaña, con el apoyo de la Fundación Caicedo González, la Fundación Mariana Hoyos y el Amparo, todo del sector de la caña. Venimos trabajando en la implementación de huertas familiares para la producción de alimentos en los municipios, digamos, en algunos municipios seleccionados, en el norte del Cauca, en el centro del Valle del Cauca y en el norte también, norte del Valle del Cauca. Básicamente, lo que estamos apuntando ahora es a establecer estas mil huertas familiares inicialmente, con la expectativa de crecer. Pero adicional, la implementación de las huertas va unido con un programa de capacitación para que las madres tengan un balance sobre la nutrición en la alimentación de sus hijos. Y campañas de educación y de salud para que también, digamos, haya un aporte, para que haya un balance en esa alimentación, tanto de los niños como del resto de la familia. Con este programa lo que pretendemos es que tenemos una financiación importante del Programa Mundial de Alimentos, pero también aporte de productores de caña, de ingenios y de otras empresas que voluntariamente han llamado y han dicho, nosotros nos queremos sumar a la implementación de huertas familiares, porque obviamente corresponde a una necesidad de proveer cierta cantidad de alimentos en el propio hogar, en las huertas que las personas tengan en la casa. Así que ese es un programa muy lindo que nos encanta compartir con ustedes. En segundo lugar, venimos trabajando desde el 2019 con el Fondo Social de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, donde participamos ingenios, agricultores, azocaña, procaña, todos de la mano, aportando voluntariamente, es el primer fondo de su especie en Colombia para hacer inversión de tipo social. ¿Dónde arrancamos? En algo que tiene un impacto muy importante es vías terciarias en la parte media y alta en la zona montañosa. ¿Y por qué, digamos, media y alta en la ciudad no hay caña? Básicamente porque también con la colaboración de la Gobernación del Valle identificamos que en esos pisos térmicos, en esas zonas, es donde hay mayor cantidad de producción de alimentos, de frutas, por parte de pequeños campesinos y asociaciones de campesinos. Y obviamente la vía terciaria lo que permite es que ellos bajen sus alimentos, pero también mejora la cantidad de vida de los habitantes. Estas vías se han hecho con todas las condiciones técnicas, pero también permite que los niños vayan a la escuela, que la comunidad pueda acudir al médico cuando están enfermos. Y digamos que eso ha permitido que a la fecha de 2019 a hoy hayamos invertido más de 5 mil millones, insisto, con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, la Federación de Cafeteros Azocaña y Procaña, ingenios agricultores. Y esto ha permitido un apoyo muy grande para las asociaciones de pequeños productores, emprendimientos, y vamos a continuar en el mejoramiento de vías terciarias. Por ahora se han hecho casi 25 kilómetros entre Florida y Guacayá y en tres tramos de vías, y estamos seguros que esto va a ser de gran apoyo y vamos a continuar con otros municipios. Hay otro programa que tiene que ver, se llama Compromiso Rural. Compromiso Rural es una apuesta también sectorial de ingenios, productores, cenicañas, socañas, cena y varias entidades del gobierno que pretende crear nuevos empleos adicional a los 280 mil que generamos y además también favorecer el emprendimiento. Ya hemos logrado la creación de 1.700 nuevos empleos cuando la meta era 1.500 y el apoyo a una gran cantidad de emprendedores, personas que por ejemplo tenían plátano en la finca y lo que hicieron fue fritarlo y hacer paqueticos, personas que han hecho mermeladas y en muchas ferias que hemos hecho en los pueblos, con los ingenios y en diversos programas, las personas pueden comprar este tipo de productos y creemos que eso le aporta a las economías regionales y municipales apoyando a las personas que no se quieren emplear sino que quieren ser emprendedores. Pero también estamos contribuyendo con el medio ambiente con la Sembratón. Nos hemos unido a la iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente, a la Gobernación del Valle y a muchas entidades que están colaborando. Nuestra meta es sembrar 10.000 árboles en cinco años y resulta que en un año y medio ya llevamos casi 7.000 árboles, o sea que vamos a mantener esto como un programa de largo aliento y en esto hemos tenido la participación del Ejército Nacional, de las Asociaciones de Usuarios de los Ríos, de Cenicaña, de la CBC, bueno, muchas entidades que están colaborando para que podamos sembrar muchos árboles y esto de paso suma a un programa de corredores biológicos que lo que pretende es también contribuir en unir las dos cordilleras a través de muchos árboles y variedades nativas. Igualmente tenemos un programa muy lindo que se llama el Programa Integra, es una guía de caña sostenible en la nube que le permite a todos los productores, arrancamos con 1.600, hoy tenemos 30.000 hectáreas vinculadas gracias al empuje que le ha dado Cenicaña que es nuestro centro de investigación y lo que permite es tener indicadores claros en lo económico, ambiental y social sobre los avances que tiene el productor al tener un diagnóstico y un plan de acción para la implementación de esas mejores prácticas agrícolas. Así que ese balance social, ese balance ambiental, el compromiso del sector con las comunidades es el que más nos parece positivo porque muestra cuál es el compromiso que tenemos no solamente con nuestro sector y con la región sino también con el país. Doctora Betancur, detengámonos un momento en esta relación con el etanol porque justamente para hablar con usted hacía una investigación y leía un poco de la última edición de la revista de su sector y hablaba un poco de la generación de biocombustible con caña. Hay algunas personas que no conocemos probablemente este proceso quisiera que nos guiara un poco cuál es esta relación entre la caña y la generación de los biocombustibles. Bueno, mira, la planta Alejandra y toda la audiencia de TV Agro es una planta muy dinámica, algo muy técnico pero voy a tratar de decirlo en términos sencillos es que una planta C4 una planta C4 es que es muy eficiente en el proceso de fotosíntesis y eso hace que podamos capturar CO2 que es tan perjudicial y podamos convertirlo a través del proceso de fotosíntesis en oxígeno o sea que nosotros podemos respirar un mejor aire gracias a la caña de azúcar pero por supuesto el punto es el etanol la caña de azúcar y a partir de las mieles se puede hacer en un proceso de destilación la producción de alcohol carburante que es un biocombustible. Cuando ese biocombustible se mezcla con la gasolina reduce las emisiones de gases efecto invernadero que son muy perjudiciales para la salud entonces no solamente la planta nos da una mejor cantidad de oxígeno sino que el proceso de mezcla del etanol con la gasolina reduce esas emisiones de gases efecto invernadero recuerden ustedes que Colombia tiene un compromiso en reducir las emisiones de CO2 al 2030 y el parque automotor es un gran contaminante así que esta es una contribución muy importante y en comparación el alcohol puede salir de la caña de azúcar pero también puede salir del maíz de la remolacha de otros bienes de otros productos pero la importancia es que la caña de azúcar tiene un balance energético positivo y hoy el mundo está atravesando una crisis energética muy delicada y la caña de azúcar le aporta es decir nosotros estamos no solamente generando biocombustibles limpios para los vehículos sino que también estamos generando energía limpia a partir del bagazo de caña en un sistema que se llama cogeneración de energía en los ingenios donde ellos producen su propia energía la consumen en algunos de sus procesos y los excedentes los ponen en el sistema de interconexión eléctrica nacional así que estamos diciendo es que Colombia va a poder cumplir con esos compromisos de reducción del efecto digamos del cambio climático gracias a la producción de etanol y a este tipo de energías que es muy novedoso y que la caña de azúcar es bastante versátil para esta mitigación de esta coyuntura mundial doctora Betancourt se nos acaba el tiempo pero no puedo dejarla ir sin preguntarle cuáles son esos retos esas perspectivas que ustedes tienen de cara al 2023 que ya se está acercando a la vuelta de la esquina bueno mira nosotros tenemos varios compromisos que hemos asumido y que obviamente invitamos también a todos los agricultores a que nos acompañen porque son retos conjuntos primero que todo mantener nuestra campaña corazón de caña porque sabemos que debemos sentirnos orgullosos de la caña yo personalmente y muchos tenemos historias de vida de cómo gracias a la caña hemos podido mejorar las condiciones de vida de nuestras familias segundo es un compromiso con el país es un compromiso también con los cómo contribuir desde el sector agroindustrial de la caña en el desarrollo rural integral del país porque si bien es cierto la problemática de invasiones de tierra es una problemática compleja que está trabajando el gobierno nacional nosotros estamos seguros que además del tema de la propiedad de la tierra de entregarle tierra a quien lo necesita es muy importante vestir esa tierra es decir darle la posibilidad al agricultor al campesino que le van a entregar la tierra a que él tenga acceso a crédito vías que tenga la posibilidad de tener asistencia técnica para que no solamente la tierra per se sea su patrimonio sino que él pueda tener un negocio sostenible y ese es un trabajo que podemos hacer y contribuir al gobierno nacional en un desarrollo rural integral desde la asistencia técnica y de muchas propuestas que estamos haciendo tanto en los diálogos regionales vinculantes como en la mesa del norte del Cauca y que le hemos planteado al gobierno nacional así que ese es un reto es un compromiso del sector y vamos a seguirlo trabajando por supuesto seguir con nuestra inversión en vías terciarias con el fondo social porque estamos seguros que eso mejora las condiciones y calidad de vida sobre todo porque también ayuda con el empleo regional y hace que esas zonas rurales tengan una mejor expectativa de vida obviamente ojalá pudiéramos quintuplicar ya no hablar de mil huertas familiares sino que pudiéramos hablar de cinco mil porque realmente ese es un compromiso un compromiso de todos y lo que va a hacer es no dar el pescado sino enseñar a pescar aquella persona que tenga una huerta la va a volver un proceso permanente y ojalá porque no el día de mañana como ya hemos registrado algunas casos las personas que tienen plátano puedan hacer el empaque y poder vender un paquetico de plátano o el que tiene maíz pueda pasar y vender arepas es decir, cómo poder contribuir desde una huerta familiar a hacer un desarrollo de economía local dependiendo pues del área que tengan las familias o los grupos de familias y obviamente mantener la vinculación y aumentar la vinculación de los trabajadores a la guía de caña sostenible hoy somos 30 mil hectáreas y tenemos como reto con Cenicaña poder tener 300 nuevos productores vinculados a esta maravillosa iniciativa porque eso lo que hace es que valide el compromiso a través de indicadores que pueden ser validados y revisados por cualquier entidad y nos posiciona como un sector de avanzada en temas de sostenibilidad y eso nos vuelve obviamente muy orgullosos a todos Doctora Betancur pues muchísimas gracias por su tiempo ha sido una charla muy productiva y enriquecedora aprovecho para desearle usted y a todos los productores del sector de la caña una feliz navidad y un próspero 2023 Claro que sí en el día con el agro desearles una feliz navidad que puedan estar en compañía de sus familias un año maravilloso un 2023 lleno de bendiciones y contarles que en el 2023 Procaña cumple 50 años y vamos a hacer la sede del evento técnico de la Asociación Mundial de Productores de Caña y Remolacha lo vamos a hacer el 14, 15 y 16 de junio así que desde ya están todos invitadísimos Gracias por ver el video